Hola, ¿cómo están mis terceros básicos A, B y C del Colegio Alborada? Hoy día vamos a trabajar en artes visuales y vamos a ver un tipo de arte que comenzó hace mucho tiempo atrás que se llama Land Art. Este es un movimiento de arte donde los artistas se conectan directamente con la naturaleza y trabajan con ella, tal como la foto que tengo aquí en el inicio. Ya tú puedes hacer muchos tipos de objetos a través de la naturaleza y para ello, mira, te invito a ver el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si te das cuenta, puedes utilizar distintos elementos de la naturaleza, que sean hojas, piedras, palos, ramas, pastos, raíces... Todo lo que tú puedas encontrar en la naturaleza no sirve para crear estas obras de arte. Así que nos invitamos a que puedan crear a partir de la naturaleza, sal a tu patio, busca materiales y crea tu propia obra de arte Land Art y envía tu foto con ella a nuestro correo electrónico de consulta. Ya, eso es importante que lo hagan porque el arte es una de las mejores expresiones que hay. Así que nos vemos en la próxima, que estén muy bien, se cuidan y hasta pronto.